Como Viedma, Roca, Bariloche, Cipolletti la estamos pasando muy mal. Estamos poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes, de los trabajadores en sí. Acá en Viedma estamos teniendo graves problemas en las terapias, terapia de adulto, neonatal, quirófano, sala de partos, pero también la faltante de camas, la faltante de insumos de camas que estén en condiciones, falta de colchones. Que a esto lo que hicimos en el último plenario provincial es solicitar al IPROS que pague la deuda millonaria y billonaria que tiene con todos los hospitales de la provincia, porque esa plata es de la población. Si esa plata ingresan a los hospitales vamos a poder mejorar en cuestiones de edilicia, vamos a poder mejorar en las camas. Hicimos ahora en nuestro recorrido una manifestación, entramos al IPROS, pedimos una reunión que se nos pueda concretar en esta semana con el presidente del IPROS para solicitarle, a ver, si se le paga a todo el sector privado, se le paga en tiempo y en forma, ¿por qué no se paga lo que se tiene que pagar a los hospitales públicos? Porque acá los más afectados es nuestra población que no tiene la posibilidad de una obra social y nosotros lo estamos necesitando para comprar medicación y para poder mejorar las condiciones. Así que exigimos al IPROS en el día de hoy, pero así lo vamos a exigir en cada IPROS de la provincia que se pague la deuda con los hospitales públicos. ¿Van a continuar con las medidas de lucha, movilizaciones y paros? Sí, en primera medida se propuso a nivel provincial tratar de no afectar a la población porque sabemos que están muy necesitados de atención, entonces decidimos hacer... Nuestras próximas jornadas van a ser todas de 24 horas, pero todo va a depender de las decisiones políticas que hayan en el camino y las nuevas pautas salariales si es que el gobierno decide abrirlas.